Chicos, llega un momento en la vida de un hombre en el que empieza a hacerse preguntas en el que empieza a tener dudas dudas sobre su hombría ¿Seré o no seré homosensual? Es en ese momento de nuestra vida cuando debemos consultar al sabio que todo lo sabe a internet a internet Pues sí chicos, hemos visto cosas absurdas por internet pero lo que traemos hoy es un test para saber si somos gay Sí, sí, porque necesitamos hacer este test para saber si somos o no somos homosexuales Así que nada chicos, si os gusta que traiga este tipo de cosas al canal curiosidades que encuentro por internet porque esto la verdad que me ha hecho bastante gracia Pues nada chicos, si superamos el reto de los 7000 likes como en todos los vídeos random así especiales que hago como este pues me pondré automáticamente a buscar más cosas de estas más curiosidades por internet y las traeré al canal Y dicho esto chicos, vamos al kit de la cuestión ¿Soy o no soy gay? Cuidado porque el test empieza fuerte El test empieza fuerte ¿Te crees más chica que chico? Es una pregunta que me la ha puesto muy complicada Muy complicada Chico Estoy nervioso chicos porque no sabremos qué resultado va a dar esto Esto es impredecible ¿Qué color prefieres? No lo sé ¿Rojo? ¿Verde? ¿Rosa? ¿O azul? Voy a coger chicos El azul Cuidado porque con esta pregunta también puede ser crítica ¿Con quién sales? ¿Solo chicas? ¿Solo chicos? ¿O con chicos y chicas? Con chicos y chicas ¿Sales con alguien actualmente? Sí Con una chica Sí Con un chico Yo creo que en esta pregunta Si ya contestas sí con un chico Creo que ya debes saber Que eres gay Si estás con un chico Yo creo que no te haría falta hacer este test Pero dice que lo hagamos Que esto te va a decir Si eres o no eres gay Entonces Bueno Yo actualmente No ¿Usas potingues para cuidarte la piel? Aparte del champú y el gel de baño No Sí Aunque solo para la cara Sí Uso casi todo tipo de potingues Para estar guapo Bueno Yo voy a contestar La primera Aparte del champú y el gel de baño No Vas por la calle Y ves a una pareja Chica y chico Ves a una pareja heterosexual ¿En qué te fijas primero? ¿En el culo de la chica? ¿En el culo del chico? ¿En lo que harías a esa chica si estuviera en tu cama? ¿O en lo guapo que es el chico? Es una pregunta difícil chico Es una pregunta muy complicada Voy a poner en el culo de la chica ¿Qué deportes prefieres? El fútbol Lo que más Aunque también otros como la Fórmula 1, motociclismo, etc. El tenis o pádel Sobre todo el pádel Sobre todo los de motor El rally es mi pasión Pues yo sintiéndolo mucho Creo que es la respuesta menos adecuada Pero aquí tengo que poner el tenis o el pádel ¿Odias ir de compras o te diviertes comprando o solo mirando toda la ropa? Odio ir de compras y cuando lo hago voy Con B, importante Voy A donde sé que más me gusta y cojo lo primero que entallo Vamos, que cojo lo primero que pillo Me gusta mirar todo con detenimiento porque me gusta vestir bien Me gusta comprar sobre todo con mis amigos AS durante todo el día O disfruto solo mirando todo y probándome la ropa que pueda Pues voy a ser sincero Odio ir de compras Odio ir de compras porque lo odio A ver ¿Llevas ropa combinada? ¿Me pongo lo primero que pillo? ¿Cómo? Eso es lo principal Siempre que pegue mi ropa Siempre intento vestir bien Pero tampoco me importa que mi ropa no pegue con mis zapatos Vale Yo sería A ver Yo no soy un profesional de esto ¿Vale? Yo de hecho he visto bastante, bastante mal ¿Vale? Yo he visto Bueno, yo no sé Esta camisa Esto es rosa Esto es de otro color Yo no sé si esto pega con esto o no pega Pero yo siempre intento vestir bien Pero no me preocupo tampoco de que pegue o no Así que supongo que sería esa ¿Qué cantante, música, prefieres? Pop, Madonna, Britney, Mónica Naranjo Pop, masculino Alex Ubago, Andy Lucas, Manu Tenorio, Bisbal Dance House Dance House O Tecno, Hard Tecno House Pues sinceramente, chicos Sinceramente El Dance House No es que me llame mucho la atención El Tecno, Hard Tecno Tampoco me llama la atención Yo pondría Yo marcaría estas dos Porque escucho de todo En realidad De pop Escucho un montón de cosas Lo de los 40 principales Lo que te van poniendo y tal Así que me voy a decantar Es que Mónica, Madonna, Britney A Britney no la escucho A Madonna tampoco A Alex Ubago he escuchado algo A Andy Lucas he escuchado algo A Bisbal he escuchado algo Así que yo supongo que sería esta La que tendría que poner ¿Para qué usas Internet? Responde la pregunta que más se adecue Siguiendo el orden Messenger Twenty Email Noticias de famosos Email Periódicos deportivos Twenty Aquí te mete Facebook U otros Messenger Chat Bueno, pues supongo que sería Esto La segunda opción Por último Te gustan los hombres Tócate Los pies Claro Así yo también averiguo Si eres gay o no Es que me imagino una conversación Tío, no sé Colega, tío Un chico hablando a su colega Colega, tío Mira que tengo dudas No sé si soy No sé si soy gay O no Y claro Tú coges y le preguntas ¿Te gustan los hombres? Te dice Sí Eres gay A tomar por culo A tomar por culo Esta pregunta Esta pregunta no tiene sentido Vale ¿Te gustan los hombres? Aún así vamos a responderla ¿Sí? ¿Qué? ¿Eso no se le pregunta a un macho como yo? No ¿O no lo sé? Pues no Porque tampoco veis de machito No, no 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 Vale, chicos Llegó el momento definitivo Es la hora de saber Si somos O no Somos Gay O no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy gay, chicos Soy gay No, no lo entiendo Porque yo jamás lo habría Lo habría dicho No, no, no me entra en la cabeza ¿Por qué? Si yo, no sé No sé Gracias, gracias a este test Y ahora cómo le explico A todo el mundo Tendré que salir del armario ahora, ¿no? Jamás lo hubiera Jamás, jamás lo hubiera Pensado que sería gay O sea, este test Acaba de abrir mis ojos Porque si no llega a ser por este test Yo jamás hubiera pensado Que Que sería gay ¿Sabes? Sí, dígame Soy gay Lo he descubierto hoy Vale Estamos comunicando Para verificar Cómo le va con el servicio Y la facturación Vale Ver las nuevas promociones De Wadafone En todo caso Aquí ahora me pudiera comunicar Con usted Si está ocupado Pues Se podría comunicar conmigo Mañana por la mañana Vale Muy bien En todo caso Yo me comunico El día de mañana En la mañana Para verificar Lo que es facturación ¿Vale? Soy gay